¿Está bonita? ¡Ey, bravo! Camina, hija Mira, mira Tu sobrina, mira Caminando en el agua Que huele Que huele, ella es valiente Pero también Creo que no está muy agradable Pero Que me demuestres Que si no te metes, no se mete ella A nadar Está fría, baby Baby ¿Está fría? ¿Está fría? Métete, métete para que Dice que si te metes, tu se mete ella Sí Baby, demuéstrale ¿Y qué fue? Fíjate El chico vino Que si te metes, se mete ella A ver Demuéstrale, hija Ah, el michoacano ese que ganó en el chicaña Oh, si era de ahí de... A ver Mira, fíjate bien ¿Me viste? Es que dije, mejor me agarro del palo Dice la verdad Así no nos llevan No, chuse No, tú estás de lo disfrutando Mira nada, todavía si te pagan No jodas Yo quiero una chamba de esas No marches En un paraíso Y te vas a cobrar Oye compañero Mira una torta Te vas a dar Ahora me pasamos razones Muchas gracias Bye Aparte